200 casos de sospecha, de los cuales 7 sí eran confirmaciones correctas de dengue en la provincia. Y este fin de semana tuvimos 4 casos de sospecha con el primer estudio positivo. Se hacen varios estudios para confirmar realmente no solo el dengue, sino otro tipo de infecciones virales como el Zika. Pero sí lo que se hizo cuando hay casos positivos de sospecha o epidemiológicamente, o alta sospecha clínica, antes de esperar los resultados, se va a hacer un bloqueo de foco. ¿Qué quiere decir bloqueo de foco? Bueno, concientizar a toda la zona que use los repelentes para tratar de que no, si están infectados, que el mosquito no los vuelva a picar y se expanda, y hacer fumigaciones. Y vamos a tener hasta que venga un poco más de frío. Pero generalmente el gran problema que estamos previendo es que viene un fin de semana muy largo, mucha gente se va a Paraguay, y ahí en Paraguay hay casos de dengue, entonces tenemos la sensación de que pueden importar muchos casos del Paraguay, entonces no vamos a decir que no vayan, pero sí vamos a decir que se protejan cuando vuelvan, porque pueden tener la infección y comenzar con fibra acá y uno no se da cuenta, y si tenemos el Aedes lo vamos a propagar a las infecciones de dengue, zika, chikungunya, o sea, un montón de enfermedades virales que se tramiten de esa forma. Entonces no le vamos a decir que no se vayan, pero sí que se protejan allá y que se protejan acá cuando vuelvan.